Namasté, buenos días queridos alumnos del Centro Cultural La Reina. Estamos en nuestra tercera cápsula de yoga para adulto mayor. Y en esta oportunidad vamos a trabajar las posturas de piso, boca abajo, ya que nos ayudan algunas de ellas a flexibilizar nuestra columna y también a trabajar nuestro sistema endocrino. También nos aporta estabilidad a nivel físico, mental y emocional. Vamos a comenzar entonces con nuestro calentamiento de articulaciones que es primordial para realizar nuestras asanas. Vamos a acercar una silla. Esto es para las personas que no puedan trabajar sin apoyo. Vamos a inhalar, vamos a llevar el peso a la pierna derecha, estiramos nuestra pierna izquierda. Y vamos a hacer rotación de tobillo tres veces, lado izquierdo. Luego tres veces, lado derecho. Ustedes pueden ir aumentando la cantidad de movimiento hasta llegar a cinco. Relajados. Vamos con el pie izquierdo activo. Todo nuestro peso hacia el costado izquierdo. Levantamos bien la derecha. Rotación. Tres veces. Vamos con el lado izquierdo. Tres veces. Y apoyamos. Soltamos, relajamos. Y ahora vamos con nuestra cervical. Vamos a inhalar. Mentón hacia el pecho. Soltamos nuestra cabeza. Relajamos hombros, brazos. Exhalando, volvemos al centro. Inhalando, extendemos. Exhalando, volvemos al centro. Vamos a hacer rotación. Inhalamos, lado derecho. Exhala, envuelve en el centro. Y lado izquierdo. Volvemos al centro. Relajamos. Y vamos con nuestros hombros. Inhalamos arriba. Llevamos hombros atrás. Exhalando, relajamos. Inhala. Llevamos atrás. Relajamos. Uno más. Inhalamos arriba. Y relajamos. Vamos hacia adelante. Inhalamos. Volvemos al centro. Dos. Tres. Y ahora, vamos con manos a la cintura. Y vamos a hacer rotación de cadena. Lado derecho. Exhalan por el lado izquierdo. Y repetimos. Pueden contabilizar hasta seis. Y voy a realizar solo tres movimientos. Y vamos al lado contrario. Paramos al centro. Y relajamos. Ahora vamos a ir con nuestras rodillas. Vamos a inhalar. Flectamos. Mirada adelante. Brazos bien estirados. Brazos bien estirados. Exhalando. Volvemos. Y repetimos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Soltamos. Y ahora, vamos a inhalar. Vamos a elevar nuestros brazos arriba. Con la palma derecha vamos a tomar la muñeca izquierda. Vamos a estirar el brazo hacia arriba. Y vamos a afectar al costado derecho. Exhalando suavemente. Volvemos al centro. Bajamos. Y vamos al lado contrario. Inhalamos arriba. Brazos lo más cerquita de nuestros oídos. Tomamos nuestra muñeca derecha con la palma izquierda. Estiramos el brazo. Y flectamos al costado izquierdo. Estamos siempre inhalando. Exhalando suavemente con la nariz. Volvemos suavemente al centro. Y relajamos. Y ahora, nos vamos a ir al piso. Vamos a llevar nuestras piernas abiertas al ancho del mar. Y nuestras palmas de las manos con dedos separados a la orilla del mar. Vamos a apoyar nuestra mejilla en el piso. Abdomen hundido. Esta es una variación de la cobra o un yangasana. Que permite mayor movimiento. Vamos a inhalar. Vamos a llevar el mentón hacia el piso. Exhalando, vamos a presionar nuestras palmas. Y vamos a estirar nuestros brazos. Levantando nuestro tronco, cabeza y cuello. Mantenemos la mirada enfrente. Nuestra pelvis está pegada al piso. Exhalando, bajamos suavemente. Apoyamos el mentón. Mejilla. Relajamos. Inhala, exhala. Toda mente y repetimos. Inhalamos, mentón al piso. Exhalando, expiramos. Podemos acercar un poquito más nuestras manos. O alejarlas, dependiendo de la comodidad de la persona. Mantenemos. Mirada enfrente. Respire. Y suavemente bajamos. Apoyamos el mentón. Mejilla. Respiración amplia, profunda. Y repetimos una vez más. Inhalamos. Mentón al piso. Exhalan. Estiran brazos. Y suben tronco, cabeza y cuello. Relajan sus hombros. Mirada enfrente. Y solo para las personas que no tengan daño en las cervicales, vamos a inhalar. Y vamos a llevar la mirada suavemente hacia arriba. Con esta asana, Viyangasana o la cobra, trabajamos todo nuestro sistema nutricional. Respirando. Estribando la pirona, parapirona, supraronales. Vamos bajando. apoyamos nuestra mejilla respiración amplia, profunda y ahora vamos a cerrar las piernas al ancho de caderas apoyamos un poco más abajo los brazos bien abiertos las manos mentón hacia el piso estiramos brazos fletamos rodillas y acomodamos la postura del gato los dedos de las manos bien abiertos al ancho de los hombros rodillas al ancho de cadera vamos a inhalar vamos a llevar mirada adelante coccija afuera exhalando, hundimos abdomen y mentón hacia el pecho y repetimos inhalamos exhala repetimos cinco veces vamos flexibilizando nuestra columna dándole mayor movilidad y luego relajamos si hay molestes en la zona cervical realizamos el movimiento con el cuello la mirada hacia abajo vamos a juntar ahora nuestras rodillas y vamos a llevar y vamos a llevar nuestros glúteos a talones en la postura del niño o balasana postura de relajación soltamos nuestros brazos y llevamos la frente al piso respiren suave respiren suave relajen si hay problemas de rodillas pueden poner una mantita por un lado bajo las rodillas y si no logran alcanzar con la frente al piso pueden apoyar ambos puños y luego la frente ahora suavemente apoyamos nuestras manos a la altura de los ojos estiramos brazos volvemos al centro vamos a llevar las palmas de las manos al costado estiramos nuestras piernas y nos vamos a un minutito de relajación apoyamos firme nuestra columna abdomen hundido mentón hacia el pecho las puntas de los pies se abren hacia los costados palmas de las manos hacia arriba y mentón ligeramente al pecho hacemos un recorrido interno relajando desde la planta de los pies subiendo con las piernas glúteos estómago el pecho los hombros brazos desde las manos continúan por el cuello mentón la boca ligeramente entreabierta relajan la lengua mejillas la nariz los ojos frente y cuero cabelludo vamos a llevar nuestra tensión al centro del pecho vamos a poner nuestra tensión en el ritmo de nuestra respiración disfrutamos un momento de paz y tranquilidad la nota hasta la próxima la nota de la luz en el aire 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 desde la planta de los pies, las piernas, glúteos, estómago, inhalando levamos brazos arriba, atrás, se estiran, pueden bostezar, abrazarse, hagan lo que su cuerpo les pida. Luego giramos nuestro cuerpo al costado derecho, nos apoyamos con nuestras palmas de las manos y suavemente volvemos al centro. Namasté, espero que les haya gustado y nos vemos en nuestra próxima casa. Gracias.